Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les sabía? Espero muy bien. Bueno, en el video anterior nos quedamos en que íbamos a empezar a decorar la casa, como la tenía yo antes, con mis plantas, con mis cosas, pero no contaba con esta bella sorpresa. Estaba a chévere de cumpleaños y mi esposo y mis hijas me tenían esta sorpresa, un picnic en casa. Una decoración muy bonita, algo que nos gusta hacer mucho como familia. Nosotros somos más de estos planes de compartir los cuatro, de todo, de compartir, de comer, de, bueno, en fin, de celebrar así. Entonces, como pueden dar cuenta, entonces seguimos en la organización y limpieza. Por aquí ya hemos recogido, voy a trapear ahorita, a terminar de barrer, por ahí está Nara María, por aquí está Ani y Arianna se las presento. Yo, hola. Ay, miren estos vasos tan bonitos, tan bellos. Como están, como están avanzando los panda y Arianna los unicornios, entonces están por aquí. Entonces, el comedor lo había puesto así mientras tanto, mientras que recogía el tipi y todo eso que teníamos ahí. Entonces, ahora sí voy a empezar a decorar, que es el punto que creo que todas queremos llegar. Entonces, ahora sí les voy a mostrar cómo vamos a colocar todo. Ya tengo todo vacío otra vez, de nuevo. Entonces, bueno, el tapete lo recogí, ahorita voy a desatrapear ya aprovechando que lo tengo ahí y listo. Entonces, ya nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, por aquí tenemos entonces todo lo que es de decoración. Por acá tengo todo lo que es del comedor, igual que de las mesas. Por acá tengo esas bolitas. Me encantan, me parecen súper bonitas. Me encantan las pibias, me encanta así todo lo que es de decoración. Bueno, las plantas, obviamente. Todo esto es de decoración. Aún no tengo mis plantas, entonces no sé qué se los quedaré viendo. Por acá tengo los cojones del sofá, unos cuadros. O sea, yo tengo unas plantas súper bonitas, pues si alguien te da una idea, si tienes cositas así, súper pequeñitos, que nunca van a utilizar la parte más simple. Esto es una buena forma para tenerlos. Ya ven, es donde yo los coloco. Ah, miren el espejo que les decía. Tengo una bolita de Sebastián. Yo no lo había regalado antes, entonces es muy valioso para nosotros tenerlo ahora. Este corazón también voy a contarles. Este corazón a mí lo tuvo durante ya el tiempo que ya estuvo muy enfermo, de alguna forma. Entonces fue su compañero de habitación. Ella lo tuvo, entonces para mí es muy importante, por eso lo tengo ahí. Y listo. Entonces ahora voy a empezar, entonces lo que es... Voy a empezar entonces con esta parte. Con esta parte de la sala, que es lo que yo coloco, que es lo que yo pongo, para que entonces de pronto se tienen ideas. De esas tres repisas para mí son chéveres. ¿Por qué? Porque ustedes pueden estar cambiando las cosas, ¿sí? No es como, digamos, un cuadro o un solo, no sé, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar a decorar esta parte de acá. En este cuadrado yo siempre he tenido este, que me parece bonito, que es este. Era de color plateado, tigre, y yo lo pinté de bravo, me pareció más bonito. Y esta caja me la regaló una amiga, que es de boticario. Se hacen cuenta que tienen como unas hojitas ahí. Me parece súper chévere. Entonces, bueno, yo la utilicé de cuadro como tal. De alguna forma, entonces lo que vas a hacer, puedes colocar aquí este. Y ya, vemos que ya tenemos otro. A este lado, entonces yo tengo una planta y tengo una vela. Y entonces esta, que es una suculenta. No recuerdo el nombre, si algo lo dejo ahí. Esta era de Annie. Fue un terrario que hicimos para el colegio. Y pues, miren lo que quedó. Esa fue la que se quedó durante seis meses sola. Y ella así creció. Entonces, súper bonita. Son muy buenas plantas para tener en el interior. Me encantan porque son muy agradecidas y no necesitan mucho, pues no requieren mucho cuidado. Tengo estas velas que compré en una... En un... No me acuerdo. En un supermercado. O sea, las consigue en un supermercado cualquiera. Vienen así dorada, verde y así. Entonces me parecen súper bonitas. Entonces a este lado voy a estar colocando una vela. Por acá. Aquí en la parte de atrás. Ahí. Listo. Arriba tengo estos dos elefantes. No pueden faltar los elefantes. Entonces para las buenas mejillas, para prosperidad, vuelo. Entonces, por aquí están. Entonces se supone que estos hay que colocarlos por las mejillas. Colocarlos hacia el rato. Pero este lo voy a dejar así. Y el otro, el de allá sí lo voy a poner así. Que es aquí a la otra. En este cuadradito entonces lo que tengo, o lo que tenía anteriormente, era este. Este me lo regaló mi agua. Es como para colgar, pero a mí me gusta ponerlo ahí. Es como una cerámica. Entonces me parece súper bonito. Pero eso lo tenía aquí en la parte de acá. Y pues la patita le sirve para sostenerse. Y hace falta una planta que tengo acá. Un paro y la felicidad. Pero luego se los mostraré porque aún no lo he traído. Entonces voy a bajar acá a la otra vela. Y acá iría como tal la planta. Entonces digamos que esta parte la quedó lista. El sofá. El sofá simplemente, bueno, acá tienen los compositos. Estos de acá. Hice estos cojines. Yo estampo y hago cojines. Para que sepan. Esa es una de las cosas que también quieren aprender. Se las puedo enseñar. Estampé estas telas así. Pues obviamente se dan cuenta. Me encantan. Me encantan. Me encantan las hojas. De estas así. De la mostera. Entonces estos son. Son cojines muy pequeños. Se dan cuenta son cojines muy pequeñitos. No requieren mucho relleno. Entonces este por ejemplo lo coloco entonces acá en la esquina. Este lo pongo acá. Y este lo pongo así en la parte. Así. Y listo. Ahí ya quedó digamos mi sofá. Entonces. En la parte de acá de la esquina tengo este cuadro. Me gusta como por el tono o el color de los. Pues de lo que tiene. No la cerveza. También es de acá. Pero. Digamos que lo utilizo más como por eso. Entonces lo pongo aquí como para tener algo acá. Visual aquí. Aquí en la parte de arriba tengo una. Una planta que está muy bonita. Cae. Entonces es súper bonita. Esa planta se la recomiendo. Se llama pececitos. Lo que les digo después igual se las voy a mostrar. Porque es muy bonita. Yo la tengo ahí. Entonces se ve chévere. Y aquí tengo otras plantas. Me he hecho aquí estas. Pero bueno. Por ahora vamos a colocar estas. Estas es una singonia. Y estas es una conga. Son muy bonitas. Entonces las vamos a colocar por acá. Para que se vea como el sonido verde. Bueno. Y por aquí entonces vamos a colocar este. Este escapético. Que lo hice mucho en Pinterest. Que es como si fuera un peluche. Entonces voy a ponerlo acá. Y estos tres. Así. Estos tres talitos. Siempre he pensado en sembrar a una planta. Pero pues no sé cuál. Entonces bueno. Por ahora voy a bajar esas bolitas ahí. Que me parece que contrastan bien. El color pues amarillo como en el sofá. Entonces digamos que es esto. Esta parte entonces ya quedaría así. Entonces espérsela te muestro. Allá en la silla. Entonces vemos la planta pues igual con sofatera. Tiene un butaquito. Que da como altura. De alguna forma se ve súper chévere. Porque no queda como. Como tal en el piso. Entonces siempre es importante. Cuando vean que las plantas son muy bajitas. O que no se ven. Colocar un butaquito. Eso lo conseguí. ¿Verdad en galerías? Está escuchando. Aquí puse un mamero. La puse un poco acá atrás. Eso. Ya quedo acá todo bien. Entonces listo. Ahora vamos entonces para la mesita de allá. Para la pared de allá. A decorar. Bueno. Por este lado. Ahí se ha demostrado este puff. Este puff es de color naranja. Pero. Por favor de habilidades. Hice este porrito. Color café. Me parece que por ahí tiene algunos toques doraditos. No me pregunten a ver. Pero bueno. Pues obviamente como no hay más. Como es para donde aceptar. Entonces se me gusta este. En la parte de aquí. Hay tres. En la parte de aquí. Hay tres chiquillas. Entonces tengo tres cuadros. Claramente de hojas. Porque ustedes saben que soy amante. Y además que soy amante. En la parte de acá. Este que es otro igual. Del mismo tamaño. Entonces lo pongo acá en la parte de arriba. Ahí. Y. Este. Que es un poquito más largo. Entonces lo coloco aquí en la parte así. Entonces son tres cuadros. Que marcan muy bien esta parte. Que te dividen de alguna forma. Pues. La sala y el comedor. Aquí. Pues tengo esta mesita. Lo blanco. Digamos. Lo blanco lo que hace es. Resaltar alguna forma de las otras cosas. Y también se hace ver como más. Más bonito. Más. No sé. Bueno. Digamos que es mi color favorito. Para todas las cosas. Y se dan cuenta. Este. Es el espejo que les decía. Este lo coloco aquí en la parte de acá así. Lo utilizo como bandejo. Lo que se han utilizado. Lo que se han utilizado. Y las cosas como con espejo. Y eso. Como tipo bandejo. Tengo este cosito. Que me parece súper lindo. Que es como un pajarito. Y la base así. Este venía de color rosado. No me acuerdo. Yo lo pinté así. Y blanco. Entonces aquí coloco esta planta. Pongo una piña. Porque me parece chévere. Entonces. Este justo casa. Ahí al espejo. Y me parece que. Bonito. En la parte de abajo. Entonces vamos a colocar una canasta. Que tengo como de. Yo creo que tenía ahí mismo. En navidad. Me pareció bonita. Más que tener luces. De estas. Como estas bolitas de. No sé. No sé. Como se llama esto. De. Bueno. Yo lo voy a colocar aquí en la parte de abajo. No lo quiero. Listo. Entonces por este lado. Ya que voy a decoración. Perfecto. Bueno. Y por este lado. Entonces tenemos la necesidad. Y la necesidad. Aquí en la puerta. Te tengo un manchito. Coloco esto. Lo parece. Buerbolito. Eso tengo acá. Listo. Aquí tengo estas letras. Que dicen amor. Que tienen la parte de arriba. De la revisa. Vamos a ver. Vamos a poner. Listo. Aquí en la parte de abajo. Entonces tengo un cactus. Para poner al lado. Y tengo estos dos. Estos dos como cofrecitos de pajaritos. Entonces todo es como dorado, blanco, madera, plantas. Como lo que tengo. De rojo. Tengo así como que unas velas. De resumen de una más. Para la mesa tengo este. Que también es tan pen. También tengo el de las puertas de hojitas. Yo puse como estos cositos. Solo que acá en la parte de acá le coloco un chinchito. Y para que estire. Porque yo puse un poco recogido. Porque lo que dicen. Un material. Era de probar. Pero bueno. Vacío. Ya le coloco los chinchos. Esta otra base de madera. La ponemos en la parte de acá. Luego esta. Esta. Aquí está. Aquí está. Y tengo los dos hocillitos. Esos dos hocillitos. Tienen plantas. Tienen suculentas. Y esta también. Que han crecido. Así fue bonito. Entonces todo se lo puse en la parte de acá. A ver. Aquí está ahí. Aquí en la parte de acá. Se puede ver cuando tengo para colgar llaves. Aquí los zapabocas. Porque no tengo más llaves. Y tengo los zapabocas. Pero bueno. Por si la puse. Aquí en la parte de abajo. Coloco. A ver. Hay una cajita de esa. Y coloco esta. La parte de aquí. Y. Tengo esta piña. Que es dorada. Entonces la tengo en la parte de acá. Y listo. Por este lado. Entonces ya quedó. Todo decorado. Este lado. Me hacemos en la puse de este. Este cosito que tenemos ahí. Entonces. Aquí. Entonces. Aquí en la parte de abajo. Coloco. Esa de pigmento que tengo. Y. Este mantelito. Tiene negro. Y tiene también rojo. Entonces. Por lo general. Lo estoy cambiando. Ahí. En la parte de abajo. Coloco las velas. Estas de las rojas. En la parte de acá arriba. Tengo estas dos bicicletas. Entonces. Estas llenas como de piñitas. Y esta tiene una vela como de suculenta. Entonces. Las pongo acá. Y ya. Y ya. En la parte de acá. Entonces. Vamos a estar colocando esta planta. Que es una camándula. Con ese tronquito. Lo vamos a colocar ahí. Y. Por acá. Tengo esto. Tengo unas velas. Me hace falta un libro. Pero. Con este. Lo vamos a colocar. Para tener. Por acá. No. En la parte de arriba. Para tener. Por acá. Más nueva. Aquí. Coloco esta. Que tiene también unas pulentas. En la vaquita. Y. Tengo cuatro pocillos de estos. Mini pocillitos. Entonces. Tiene cada uno unas pulentas. Pues. Lo que les decía. Obviamente. Esos pocillos. Quien va. A tomar. Entonces. Yo los tengo aquí. De decoración. Y pues. Tengo ahí. Mi. 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 Mi huerto. De alguna forma. Bueno. Voy a dar. Un de este. A ver. Entonces. Digamos. Acá. En la parte de arriba. Queda así. Voy a buscar. A ver. Lo que me hace falta. Y ya les voy a hacer. Bueno. Y este es el libro que tengo. Está como. 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 Dañado. Como destruido. De alguna forma. Pero me gusta el color de las hojas. Yo lo pongo así. Como en. En. Aquí pongo este. Cactus. Es cabelita. Lo pongo en la parte de acá arriba. Y aquí va otra planta. Entonces. Esta va acá encima. Esta va aquí. Se lo pongo así. Las piñas. Las piñas. Si ven algún día. Recojo piñas del barrio. Son súper bonitas. Por ahí. Cuidado. Entonces. Ya las coloco por ahí. Como por. Varios lugares. De mi casa. Cuando vengan. ¡Ah! Y las voy a dar. Sí. Y van por ahí. Por ahí. Y así. Entonces. Digamos que por este lado. Ya quedó. Y ahora por último. El comedor. Que es lo que hace falta. Entonces. Ya vamos así. Bueno. Y por este lado. El lado del espejo. Como les conté. Tiene unas lucecitas. Yo las dejo ahí todo el año. Me parecen bonitas. Porque dan como. Como calidez. Esas luces así. Cuando sonas. Como amarillitas. Da como ese. Ese toque bonito. Romántico. De alguna forma. Entonces en la parte de arriba. Lo que hago es colocar esta lindana. De. Pues una lindana. Y eso es lo que vamos a ponerla todo acá. Por así. Que le hace toque verde. Que cuando algún día tenga una lindana. Así de bella. Y de hermosa. Real. La pongo. Pero por ahora pues. Coloco esto. Entonces. Que cuelgue acá. Acá de lado. Y ando por acá. Y listo. Vamos a hacer lo único. Que le pongo al espejo. Y allá queda arriba. Bueno. En Instagram. Hice una encuesta. De cuáles de mis individuales. En el cuadro de cabo. Pues tenia. Esta es la opción. Este viene con sus. Respectivos portavasos. Súper bonitos. Este que los hice yo. Con mis propias manitos. Después les enseño. Si quieren que les enseñe. Me dejan ahí. Si quieren que les enseñe. Cómo se hace. Este. Y. Estos de acá. Que son largos. Entonces las votaciones. Ganaron a estos. Entonces vamos a colocar estos. Estos serán en la próxima. Es por lo que muestro. Que me quedan de bonitos. Bueno. Entonces. En la parte de acá. Voy a colocar. Este cosito. Que tengo para las servilletas. Entonces. Quean acá. Super bien. Quean super bonitas. Pero en el momento. No tengo. Entonces. Vamos a dar pendiente. Le vamos a colocar acá. Tengo este salero. Que me parece super bonito. Es un elefante. Lo traje de girato. Muy bello. Lo hago de parte de la parte de acá. Siendo que tenerlo. Pues como a la mano. El tronco de acá. Es una parte de acá. También colocar el tronco. De estos. Estos se dan cuenta. Estos troncos vienen así. O vienen acá. No sé si algún día. Les han regalado. Un arreglo de flores. Por lo general. Siempre vienen así. O cuadrados. Como este. Entonces. Pueden utilizarlo. Porque son super bonitos. Para ese tipo de decoración. Porque vienen así. Como rústicos. Entonces. Yo tengo. Estos tengo como cinco. Entonces. Por eso los verán. En todo lado. Se los dejo a mi mami. Entonces. Bueno. Lo voy a poner acá. Y esta misma planta. Es una simbolia. Que son de agua. Entonces. Son muy bonitas. Cuando hay jarrones transparentes. También se ven espectaculares. Entonces. Digamos que esta planta. Es muy bonita para tener. En casa. Y para decorar. Así como el comedor. Los centros de mesa. Como siempre. No podrán faltar. Entonces. Las piñas. Las pongo por acá. Otra por acá. Y listo. Digamos que esta parte. Queda así. Aquí coloco. Entonces. Los individuales. Que ocupan. Las dos personas. Entonces. Me parecen también muy bonitas. Como de moda. Yo a estos también los hice. Les coloco como estos cositos. Así. Y me parecen bonitas. Entonces. Cuando se ven. Se ven como lindos. No tenía la medida. El comedor. Entonces. Creo que quedan un poquito más largo. Pero pues creo que no. No me desgusten. Quedan bien. Y aquí. Y aquí colocamos. Este otro. Lo debo la piñe. Aquí. Ah bueno. Este la voy a colocar. Este cosito. Esta vela también la prendo. Así como cuando. Quiero poner así. Es romántico la cosa. Entonces. Vamos hasta acá. La voy a poner acá. La parte de acá. De esta casa. Ahí. Listo. Hay otra vela. Entonces. Me voy a poner acá. Debo la mientras. Y aquí ponemos este otro. Y. Listo. Por este lado. Entonces ya quedó el comedor. Súper bonito. Algo sencillo. Bueno. Y ya por último. Como pueden dar. Se pueden dar cuenta. Ya hemos terminado. Ya terminé con la decoración. De nuevo. Mis cosas están en su lugar. Espero que con este video. Hayan tenido alguna idea. De las cosas que tienen. De pronto tengan algo así. Parecido a una casa. Aunque no saben cómo utilizarlo. Espero les haya dado ideas. Seguiremos entonces. Con este tipo de videos. La idea es que ustedes. También se motiven. Hacer limpieza. Decoración. De alguna forma. Mantener sus cosas. Bonitas. Porque no. Si tienen muebles. De pronto para restaurar. Para pintar. Que a veces dicen. Ay. Nuestro mueble ya no me gusta. No. No me lo hallo. O esos cojinillas. Están súper feos. Es supremamente fácil. Hacer muchas cosas. Los pueden hacer. No necesariamente en máquinas. Se puede también a mano. Si les gustaría ver. Algo. No sé. De lo que. O que les enseñe. De algo. Lo que vieron en el video. Me encantaría enseñar. Me encantaría enseñárselos. Claro que sí. Ya por último. Lo que me quedas pendiente. Pues es mostrarles mis lindas plantas. Cómo las tengo. Bueno. Digamos que. También se motivan a tener plantas. No saben la tranquilidad. Y la paz. Que de alguna forma. Atraen ellas. Y es muy bonito. Es una terapia. Como les decía. Entonces. Pues. Nada. Entonces. Me encanta. Que hayan visto el video. Hasta el final. Espero. Como les digo. Seguirnos viendo por aquí. Si les gustó. No olviden. Pues dar un like. Dejar un comentario. Claro que sí. Suscribirse. También. Si no lo han hecho. Y en una próxima. Nos estaremos viendo. Ahí les dejo. Entonces. El Instagram. De Vibra Bonito. Para que también me sigan. Y estén pendiente. De las cositas nuevas. Que compro. O que adquiero. O tengo. De alguna forma. Entonces. Pues nada. Los dejo. Con este bonito. Video al final.